Una cumbia que viene en el tromo de líderes de la sierra Pa' que la baile mi compa Juanito dice, la cara sucia Andale Juanito Muévelo viejo Rico, 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 rico Que ayer te vi la cara sucia Te la veo limpiecita Que tu marido te la limpia Que te veas más bonita Que te limpia la carita No le importa, no le importa Que tu cara es tan bonita Es que ayer te vi la cara sucia Hoy te la veo limpiecita Que tu marido te la limpia Pa' que te veas más bonita Nunca se lo de tu marido Que te limpia la carita No le importa, no le importa Que tu cara es tan bonita Con la cara sucia es mejor Así te prefiero mi amor Baila el levelín No le importa, no le importa corrido la carita Que tu cara es tan bonita Música Oye Chepita que ojo tan bonito, vamos a bailar una comida nada más Oye Chepita que ojo tan bonito, vamos a bailar una comida nada más Música Sábado se fue y vino el domingo, que lo que me trajo pues no trajo nada Oye Chepita que ojo tan bonito, vamos a bailar una comida nada más Oye Chepita que ojo tan bonito, vamos a bailar una comida nada más Música 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 Música